En esta lección aprenderás cómo vender tus productos y servicios en el mercado. Desde tu página de inicio, haz clic en el botón de la izquierda, Vender. Usted va a ver Crear un nuevo servicio o producto, en verde en el lado derecho. Haz clic en él. ¿Qué es lo que quieres vender? ¿Un producto, un servicio o un paquete de blogs? Selecciona si deseas que sea una subasta o establecer un precio fijo. Pon un nombre a tu venta. Sube al menos una foto para este producto. Puedes cargar hasta 4 fotos. Pon una descripción asegurándote de ser completamente honesto para que quienes compren el producto sepan exactamente lo que están comprando. A continuación, selecciona la categoría. Pulsa el botón Continuar. Elige el precio mínimo que deseas para cada venta. Se puede establecer un precio de reserva si va a realizar una subasta. Elige si se trata de una única venta o de una venta periódica. Si se trata de una subasta, elige en cuántos días deseas que la subasta termine. Elige los países de envío. Pueden ser de terminados o a todo el mundo. Elige el costo de envío que vas a cobrar si corresponde. Recuerda que debes incluir todos los detalles de envío. Incluye cosas como cuánto tiempo se va a tardar en enviar el artículo, cómo lo vas a enviar y si vas a asegurar el elemento. Puedes guardar la venta como borrador si no estás listo para publicarlo. Haz clic en la casilla de verificación en la parte inferior diciendo que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Asegúrate de leerlas antes de aceptar. Pulsa Continuar. La publicación será enviada para su aprobación. Una vez aprobada, verás que aparece en el epígrafe Estoy vendiendo en la parte superior de la página. Así es como se crea un anuncio para vender en el mercado.